¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será mejor un trago de sol juntarnos a hablar sin frenos para arrancar con viento a favor y hacerle el amor a los sueños Pido ser arteria de la luz, un camino hacia la fe encontrarme sin recetas, con la fuente del querer animarme a ser amor, sin hogar en el después y que vire la energía para el lado del buen día sol, buen día vida humana, buen día el equilibrio buen día la confianza, buen día el laberinto buen día como un rezo, como un pacto de esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será mejor un trago de sol juntarnos a hablar sin frenos para arrancar con viento a favor y hacerle el amor a los sueños ¡Suscríbete al canal! Será mejor un trago de sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!